Por años, los indígenas de México han sido sometidos a ese tipo de maltratos y abusos. Y pobre de ellos se iban a parar a una cárcel en México. Eran víctimas de las más terribles vejaciones. Por eso, hace 20 años, se construyó una prisión solo para ellos, para protegerlos. Muros, alambradas y guardias armados apostrados en las torres hacen pensar que es un penal como cualquier otro. Sin embargo, el Cerezo Estatal Número 8, ubicado en Huachochi, en el estado de Chihuahua, es el único en el mundo cuya población es totalmente indígena. Ahí están encerrados rarámuris, guarojíos y tepehuanes. El centro penitenciario alberga a 295 hombres que actualmente están presos por los delitos de homicidio, violación y lesiones, únicos que suelen cometer los tarahumaras, pues a ellos no les interesa lo material. Por eso, no hay procesados por robo. En cada celda hay 10 hombres que ocupan un espacio de 4 por 4 metros, acomodados en litera. Ahí no hay pertenencias personales, solo artículos de limpieza. El baño es diario y obligatorio, quizá el choque cultural más drástico para los rarámuris, porque no están acostumbrados a eso. El Cerezo número 8 fue concebido como un lugar en el que no hubiera discriminación. Por ello, concentraron aquí a todos los reos indígenas del estado, quienes frecuentemente eran víctimas de maltrato por parte de delincuentes en los otros penales. Para los tarahumaras, estar encerrados es el peor castigo, dado que en su vida habitual suelen ser nómadas y caminar por horas entre la sierra. Son muy cercanos a la naturaleza y a los animales. Para cierre de edición, René Ascue.